El público temporalizado denominado Agua y Sanegueta en el municipio de la ciudad de Morelos. Ciudadano José Luis López Martín. Raimundo López Verán. Presente. Ciudadano Oscar Ronellos Martín. Presente. Ciudadano Pedro Estrada Franco. Presente. Ciudadano Carlos Aguilar Díaz. Presente. Ciudadano José Jesús Dandero Cortés. Presente. Ciudadano Jorge López Sosa. Presente. Ciudadano Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Ciudadano J. Jesús López Flores. Presente. Ciudadano José Jesús Hacer Espadilla. Presente. Ciudadana Andrea Estefani de López Ramírez. Presente. Ciudadano Luis Fernando Franco Calab. Presente. Disculpe. Muchísimas gracias. Gracias. Presidente. Presente todos. Procedemos a la toma de protesta. Protesta de ustedes, ciudadanos. Desempeñar leal y patrónicamente el cargo de integrantes del Comité de Administraciones del Organismo Público de los Centralizados y el Nominado Agua de Sanamiento del Municipio de Tertalucitlán de Morales Solisco. ¿Qué se les confiere? ¿Qué se les confiere? ¿Cuál es el valor de la construcción política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿La particular del Estado y las leyes, reglamentos y de acuerdos que de una u otra emanen? ¿Qué se les confiere? 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 ¿Ciudadanos Luis Hernando Franco Alcalá? Presente. ¿Ciudadanos Agustín Jaime Delgarillo Mercado? Presente. ¿Ciudadanos José Jesús López de los Cortés? ¿Y un representante ciudadano? Pasemos a la toma de protesta. Bueno, protestan ustedes ciudadanos desempeñar leal y patrióticamente el cargo de integrantes de la Comisión de Requisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Sanamiento del Municipio de Tertalucitlán de Morelos, Jalisco, que se les confiere guardar esa y guardar la construcción política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes, reglamentos y de acuerdos que de una u otra emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, el Estado y el municipio? Si lo hicieron así, que la Nación, el Estado y el municipio se los reconozcan, de lo contrario se los demanden. Muchas gracias. Luisa, muchas gracias. ¿Qué es lo que se llama la Comisión de Requisiciones? Sabemos que, por ejemplo, la Comisión de Requisiciones es hasta 1.000 pesos y el Comité de Requisiciones es de 50 hasta la cantidad, en este caso el Comité de Signed. Recordar que la administración pasada hubo un detalle respecto al monto que se designó en el acta número 51, en el cual el Comité de Requisiciones designó que las licitaciones públicas serían a partir de 500.000 pesos y en adelante, siempre y cuando que no fueran bienes patrimoniales. Fue en su defecto que no tendrían que ser adquiridos mientras en licitación pública, por ejemplo, algún bien que sea de emergencia o que en este caso que no se tenga que poner alguna marca, pero que sea algún bien con algún especialista, ya sea una reparación o la compra de un producto o servicio, el Comité designaría si lo iba a manejar por medio de una invitación a tres, con unas cotizaciones o en su defecto una licitación. A mí en este caso sí me gustaría dejar asentado en esta mesa cuáles van a ser los procedimientos que vamos a tomar nosotros en el Comité de Azteca para seguirlos de aquí en adelante. Ahorita aprovechando que están los integrantes ciudadanos y obviamente todas las personalidades del gobierno, pues dejarlo bien en claro para que de fin adelante, obviamente, tener estas reglas sobre la mesa. Les comento, anteriormente, a partir de 220.000, 240.000 pesos, el Comité de Adquisiciones podría autorizar la compra con cotizaciones con imitación a tres y de ahí en adelante, obviamente, se hacía licitaciones públicas. Pero, en este caso, si el Comité Ciudadano y el Comité de Gobierno determina algunos otros montos diferentes a cómo se venía trabajando anteriormente, creo yo que es el momento para poderlo asentar para que tanto la Dirección de Procuraduría, el ASTEP y el BID puedan tomar ese tipo de acciones. Bueno, en este caso, la ley señala que el Comité tendrá que determinar cuáles son las condiciones o la metodología o lo que se debe seguir para las compras. Yo creo que sí se debe de someter a consideración del Comité y una vez que se aprueben las cantidades, notificar a los otros comités para que ellos tomen las consideraciones que sean pertinentes. Entonces, en este primero, igual tendríamos que sesionar para tomarlo, porque se hablábamos ya el Comité y se va a reabrir, terminan y se va a tomar porque se va a reabrir la siguiente sesión y ahí es donde se va a tomar esas consideraciones y yo creo que se les notificaría a ustedes cuáles son las consideraciones a tomar. Perfecto. Entonces, igual esperamos de dar una notificación para la primera sesión y para que sepamos y respecto a los días que en este caso el Comité de Adquisiciones de Aztefa y la Comisión van a sesionar, podríamos definir una vez para empezar a bajar la verdad. ¿Qué es lo anterior? Es realmente el Comité de Adquisiciones de Aztefa y más temprano Aztefa y posteriormente equipo de Núñez. Ahora se están cambiando a miércoles, creo que es más conveniente que sea ese mismo día o cuestiones de que hayan nacido más. Los miércoles. Entonces, lo dejaremos también con el horario que manejamos anteriormente, que era 8 y media de la mañana o 8 de la mañana, ustedes lo deciden. A las 8 de la mañana. Eso sería cuestión nada más de checarlo muy bien. Voy a poner en consideración dos temas. Como se viene trabajando ahorita en el Aztefa, estamos, obviamente no tenemos un sistema de controlado gubernamental, pero estamos en la etapa de la implementación. Quiere decir que para el próximo ejercicio ya no vamos a nosotros traer las requisiciones como las traemos anteriormente. Ya se tiene que traer todo un software directo para poder imprimir cada una requisición como la hacen aquí con ustedes con el SIAG. Entonces, ahorita se prestaría el venir aquí directamente con ustedes, pero posteriormente ya no se nos va a hacer conveniente por el tema de estar moviendo esto prácticamente todos los equipos. Entonces, sería conveniente que si ustedes están de acuerdo sesionar directamente en Aztefa, y obviamente de Aztefa ustedes se pueden tolerar para acá, como ustedes lo deciden. Para nosotros era más rápido en cuestión de agenda que fuera en un solo lugar, porque cuando se terminaba una sesión empezábamos la otra. Y como estamos haciendo, tenemos un tiempo muerto de media hora, una hora, que pues obviamente ese tiempo nos falta para nuestras actividades cotidianas, pues, pensando en inicio, fin de cada reunión. Sí lo podemos manejar así, nada más tomar en cuenta que nosotros también, en el momento que ustedes autorizaran las compras en el comité de adquisiciones, obviamente la logística para el tema de impresión de las órdenes de compra no es lo más sano. Si ustedes nos autorizaran las compras, iríamos e imprimir a las oficinas todas las órdenes de compras y buscarlos a tal uno de sus homicidios para la firma sería una opción, pero también es complejo, también es para todos, porque en el momento en el caso es nada más un poco más de tiempo, pero nosotros no nos podemos avanzar. ¿Pero ya enseguida esos documentos ya nos vamos a poder traer para acá? Y aquí en este momento ya tenemos que imprimir esos documentos. ¿Puede ser la misma convención al ingeniero y ya posteriormente cuando se te hagas de la otra forma, entonces así es como traducido. Es correcto. Sí, 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 en ese momento ya definitivamente no se puede, pues a revalorarlo y adaptarse a la situación. Exactamente. Adelante. Entonces lo dejamos miércoles aquí en las oficinas de produciría. ¿En qué horario? Las 8. ¿8 de la mañana? Ok. ¿Y la comisión de requisiciones? Va a ser el 4. La comisión de requisiciones se le puede ver, pero en este caso nada más estaré con nosotros al licenciado José Jesús Landeros y la rectora Susana Jaime, los demás prácticamente somos integrantes de Azteppa. ¿Creen ustedes que lo podamos hacer en Azteppa o quieren que sea aquí en Rehabilidad? ¿Es más volumen de información lo que se maneja en la comisión que lo que se maneja en el comité? Ya no tengo ningún problema que sea allá también. Que sea en Azteppa. Entonces, el jueves también en Azteppa, el día que lo hacen ustedes aquí, lo van a hacer el jueves, la comisión aquí. O quieren que el mismo miércoles, después del comité de aquí, nos veamos para allá. No sé cómo lo hubiese el licenciado. No, yo estoy abierto a mi puesto. Ustedes no sé qué les parece. Te hablaré a que me hicieran estar bien. Igualmente. Entonces, ¿quieren que vinamos un día de una vez para ahorita programarlo? No, porque si es jueves, podemos sesionar prácticamente ya mañana porque tenemos algunas compras pendientes para hacer. Entonces, lo dejamos para el jueves, ¿qué les parece? ¿Es 10 de la mañana? ¿Y el de la quisición es de aquí a qué hora? A las 10 de la mañana. ¿A las 10 y allá? ¿A las 8? Pues, si buscan a las 8 de la mañana, no pueden dejar a las 8, no pasa nada. ¿Sí están de acuerdo con el horario? Sí. Ok. Entonces, quedarían miércoles 8 de la mañana en el Inter, mientras nosotros echamos a andar el sistema de control de gobierno mental allá, 8 de la mañana, miércoles aquí, y jueves a las 8 de la mañana en las oficinas de Astepas, ¿correcto? Muy bien. Ok. Perfectísimo. Entonces, así lo queríamos. Y nada más te haríamos en espera de la información que nos van a mandar aquí. Perfectísimo. Muchas gracias. Con permiso. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias.